Un saludo muy especial para todos los fieles católicos de nuestra Arquidiócesis de Manizales y también para todos los fieles católicos que a diario se unen a nuestro canal de YouTube de nuestra Arquidiócesis Soy el sacerdote Néstor Mario Arias Arias, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Manizales Les tenemos una gran invitación, ustedes saben que en el mes de julio, este mes que estamos iniciando por pura gracia y misericordia de Dios tendremos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen Por eso a partir del miércoles 7 de julio daremos inicio a las novenas de preparación a esta gran festividad del 7 de julio al 15 de julio a las 8 de la mañana Vamos a estar unidos como iglesia en una misma fe, en un mismo sentir para honrar a Nuestra Madre del Cielo bajo esta vocación de Nuestra Señora del Carmen Por eso vamos a estar orando por nuestros hermanos conductores, por el gremio de los taxistas, los buseteros, los motociclistas Vamos a orar por nuestros hermanos carniceros, por los vendedores ambulantes, por todos los que trabajan en el comercio informal por las amas de casa, por los niños Será nueve días de gran bendición Nueve días en donde vamos a estar con Nuestra Madre del Cielo Uniremos nuestro corazón al corazón de Jesús, al corazón de María Vamos a consagrarnos a Nuestra Madre Por eso desde ahora dispongámonos para que nos unamos en oración durante estos nueve días Y el 16 de julio, 7 de la mañana, todos podamos vivir con alegría la fiesta de Nuestra Señora del Carmen Es una gran invitación de Nuestra Arquidiócesis de Manizales para el mundo entero Porque sabemos que llegamos a muchos rincones de nuestros hogares Llegamos a muchas partes, a través del canal de YouTube de Nuestra Arquidiócesis Un fuerte abrazo para todos y Dios los bendiga